Seguramente te estás preguntando quién ganó el debate, entre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y el candidato por la alianza ADN, Daniel Novoa. El debate se vivió sin mayores contratiempos, y ambos expusieron algunas de sus interesantes propuestas, pero para muchos ecuatorianos, y para nosotros como cultura de derechos, se quedaron en el cómo y en el mecanismo. Nos quedaron debiendo los candidatos, ganó alguno de los candidatos del debate, o quizá el Ecuador perdió con un debate que nos dejó más dudas que respuestas. Lo vamos a ver en Cultura de Derecho. Si no pudiste ver el debate, en realidad no te perdiste de mucho, y te vamos a contar cómo se dio. El debate tuvo cuatro ejes temáticos, el eje de economía, el eje de seguridad, el eje social y finalmente el eje político, en donde cada candidato respondió una pregunta principal y hubo un sistema de réplicas y contrarréplicas. A continuación te vamos a exponer algunas de las más importantes propuestas de cada candidato en cada uno de los ejes planteados. Daniel Novoa considera que la mejor forma de superar el déficit que sufre el Ecuador y que se prevé sufrirá para el 2023, es a través de la inversión extranjera y el empleo. Crear mecanismos para que sea el empleo de los jóvenes y la inversión extranjera que pague este nuevo empleo, la forma más eficaz de inyectar circulante a la economía de los ecuatorianos. Por otro lado, una de sus propuestas más interesantes es la eliminación del impuesto ISD, el impuesto a la salida de divisas, lo que según él atraerá a la banca internacional, que se volverá competitiva aquí y que podrán ofrecer créditos a los ecuatorianos con tasas de entre el 5, el 7 y el 8% para todo tipo de créditos. Luisa, por otro lado, considera que la mejor manera de superar este déficit es con voluntad política y con esa voluntad política planea repatriar 2.500 millones de dólares de las arcas fiscales del Ecuador que se encuentran en Suiza e inyectarles directamente al capital y a la economía de los ecuatorianos. Por otro lado, asegura que el mejor incentivo para los pequeños agricultores, pequeños productores, microempresarios y emprendedores será a través de créditos con la banca pública, que manejen intereses de entre el 5 y el 7% anuales. Luisa empezó manifestando que lo más importante para dar pasos en seguridad es que se vaya al gobierno actual y que cuando ella sea eventualmente presidenta, inyectará 500 millones de dólares para equipamiento de la Policía Nacional. En el eje de seguridad se habló también de la minería y la minería ilegal. Luisa afirmó que en su gobierno la minería podría expandirse o no y que cada caso de extracción se analizará según sus propias circunstancias. Habló también que para controlar la minería y no retirar de la actividad al pequeño minero artesanal será necesario crear un ministerio de minería y además una agencia de control que pueda evitar, respondiendo a la pregunta que le hizo Daniel Novoa, que la minería se convierte en una herramienta de lavado del narcotráfico. Por su parte, Daniel Novoa afirmó que será muy importante el equipamiento a la policía, así como crear controles y chequeos en las carreteras más importantes a nivel nacional y crear fuertes controles fronterizos. En el ámbito de la minería, Daniel Novoa fue increpado por la candidata Luisa González, quien le preguntó por qué sí alias uní y no a frenar la extracción minera. Daniel Novoa indicó que una minería controlada a favor también del pequeño minero artesanal en donde no se afecte al medio ambiente no sería un problema para el Estado ecuatoriano. En el eje social, Daniel Novoa ofreció crear un plan de acompañamiento humano, crear un bono especial para mujeres embarazadas, además de guarderías públicas, a fin de que las mujeres puedan ir a trabajar con tranquilidad. Para combatir la salud mental, además de la salud pública, ofreció subir el presupuesto del 2 al 10%, abastecer hospitales, así como eliminar la tan controversial tabla de consumo, que además en algunos de los otros puntos del debate lo mencionó como un grave problema de la sociedad ecuatoriana. Luisa González manifestó que si se hubiera querido eliminar la tabla de consumo, ya se lo hubiera hecho y que el mismo Daniel Novoa lo pudo haber hecho desde la Asamblea Nacional. Hizo hincapié en reforzar el sistema de salud pública del Ecuador. Manifestó que en los 100 primeros días de su gobierno reabastecerá de medicinas a todos los hospitales del país, además contratará 2.000 médicos con una especialidad en salud mental y entregará más de 20.000 nobramientos nuevos. Además habló de un quirófano que funcione las 24 horas para salir de todas las operaciones que están represadas. En el eje político, entre las más importantes propuestas de González, ella se centró en mejorar la seguridad social. Afirmó que se pagará la deuda que el Estado tiene con el IES y que además ningún jubilado se quedará sin su pensión, así como ningún afiliado se quedará sin los servicios del IES. Novoa por su parte hizo lo propio y afirmó que es muy importante mejorar la atención del IES. Una de las propuestas más interesantes es la de subir la pensión mínima, afirmando que hoy por hoy hay jubilados que reciben 125, 160, 180 dólares de pensión que no alcanza para nada. E indicó que la pensión mínima de todo jubilado será de un salario básico unificado, es decir, 450 dólares. Si bien vivimos un debate de ideas tranquilo en el que no hubo mayores increpaciones y no hubo conflictos, debemos decir que ambos candidatos se quedaron cortos en los mecanismos para lograr esos objetivos. Hubo una exposición de propuestas muy repetidas y que los ecuatorianos hemos escuchado una tras otra vez, elección tras elección. Sería bueno realmente que los ecuatorianos empecemos a cuestionar a nuestros candidatos sobre sus planes de gobierno y cómo los mismos van a ser ejecutados. Cuéntanos qué te pareció a ti el debate. ¿Crees que hubo un ganador? ¿O crees que ganó el pueblo ecuatoriano? ¿O crees que todos perdimos? En Cultura Derecho queremos poner el conocimiento jurídico al alcance de tu mano. Yo soy Cristian Balseca y nos vemos en un próximo video.